Hoy, como ustedes podrán haber apreciado el ingreso al predio, la gente está mucho más ordenada, hay cierta tranquilidad, tranquilidad es una palabra que no usamos en emergencia porque en cualquier momento se desbanda, pero están viendo que está mucho más ordenado, la gente está sentada, y por ahí el problema es que la cantidad de acompañantes también causa una impresión afuera, o sea que eso también, algunos vienen acompañados con dos o tres personas y es una multitud y termina haciendo más compleja la cantidad de gente. Y ayer, como les decía, fue una coincidencia de varias cosas, los turnos reprogramados, la gente que no entendió porque se le dio un turno para venir que era de 13 a 18, y todo el día estuvo llegando gente sin respetar ese tipo de horario. Salud también sabe que tiene que venir de 13 a 18 y venían en horas de la mañana, y eso fue una de las causas por la cual terminó siendo tanta aglomeración de gente. Hoy está un poco más tranquilo y más ordenado y nos está permitiendo trabajar más cómodo y brindando el servicio que se merecen los mayores de 70 años. ¿No fue una falta de organización como decían muchas de las personas? No, en realidad era mucha gente y todos ansiosos por recibir su vacuna, con el siempre temor de que la vacuna se acabe y la vacuna, le decíamos que la vacuna está asegurada para ellos en todo momento, pero aún así la cantidad de gente se agolpaba. Y yo creo que uno de los problemas, y en algunos videos he visto por ahí, que la gente mayor se quejaba con los jóvenes que eran los que querían entrar para colocarse su vacuna cuando en ese momento no era el horario que les correspondía venir. Por eso quizás fue todo un desbande, pero siempre estuvimos organizados, tenemos a la gente para trabajar, y como ustedes podrán ver ahora, sobran espacios, se está trabajando ordenadamente, como lo venimos haciendo desde un principio, ¿no? No, 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 no.